Para convertir una fracción en decimal, solo tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Así, como este primer número es menor que el de adentro, no alcanza, por eso juntamos, ahora es 28. Así que 16 multiplicado con qué número me acerco a 28, pero sin pasarme, 16 por 2 se pasaría, así que por 1 queda 16. Lo restamos y queda 12, y como ya se restó, tiene que bajar un número, y como no hay número que baje, se completa con 0. Siempre que completes con 0 así, de donde no había, viene punto. Ahora, 16 por cuánto para 120? 16 por 8 es 128, así que 16 por 7 queda 112, así. Lo restamos y queda 8, y como ya se restó, tiene que bajar un número. Ahora, 16 por cuánto para 80? No olvides que aunque se aumentó un 0, ya no se pone otro punto, porque ahí estaba. Seguimos nomás. 16 por 5 es exacto 80, lo restamos y queda 0. Como quedó 0, ahí termina, así que la respuesta sería 1.75. 16 por 8 es exacto 80, lo restamos y queda 5. 16 por 8 es exacto 80, lo restamos y queda 5. 16 por 8 es exacto 80, lo restamos y queda 5. 16 por 8 es exacto 80, lo restamos y queda 5. 16 por 8 es exacto 80, lo restamos y queda 5.